El presidente Petro y la jefatura del petrismo deben rechazar la matonería petrista que no argumenta sino que agradece e intenta meter miedo para silenciar a sus contradictores y el debate democrático debe ser protegido. Urgentes palabras Jorge Enrique Robledo. Quiero unirme a las voces de reclamo de la periodista Camila Zuluaga y el periodista Daniel Sanfero Espina y de otros en contra de la matonería, de la gran cantidad de canalladas de las barras bravas de Gustavo Petro en contra de los comunicadores y en contra de la democracia y en contra de las opiniones. Es que ellos no debaten, ellos no dan argumentos, insultan, agreden, maltratan, amenazan incluso buscando que se calle la gente, buscando que no haya debate democrático. Y la cúpula petrista y el propio Gustavo Petro no dicen ni pido, no dicen nada, luego están por lo menos justificando esa matonería que deberían estar rechazando. Las redes deben ser sitios para el debate democrático, los argumentos y las razones, cada uno de ponerle su punto de vista y no actitudes de estas calculadas, repito, para silenciar a quienes piensan.